Nuestro tiempo, ¿qué hay de eso? Escenas de novela, finales nunca felices, llantos, besos, caricias, buenas intenciones y malas acciones, tiempos invernos, silencio en los brazos, labios sin sabor, sin aroma, ya tus besos no me paralizan, ni tu lengua me retiene, tu oscuro fue igual que un día sin sol, nublado, melancólico, pero nada más, no te miento, estar contigo fue un buen credo, ahora ya mis dolores forman parte de mi sonrisa, hubo abrazos y esplendor, hoy día mi cuerpo, mi alma, mis pensamientos son historia, pasar página, desvalorizar lo que siempre creí de ti, ha sido difícil, sin embargo, nunca olvido esos buenos momentos, esas vicisitudes, esencia y vida. no vengas corriendo si te llamo, no dejes todo por cinco minutos de atención, por favor, no me ames, no lo hagas, no articules la palabra príncipe, no me regales chocolates, no me esperes a los amaneceres, no me busques entre la gente, ya esa magia expiró. Perdóname, pero en la vida no se decide a quién amar, somos almas desnudas, estrellas del universo, partes de otras dimensiones, éteres imprescindibles, pero nuestro amor ya no vibra, somos amantes de la historia.